hola hola qué tal cómo estás te habla tu servidor de siempre César Cancino Zapata desde Viña del Mar Chile en esta ocasión tenemos una invitación para mostrarte una nueva actualización que hemos hecho con el curso de angular dentro de nuestra plataforma aquí está la url del curso para que la puedas revisar aquí tenemos todo el temario en Udemy y qué es lo que hicimos básicamente que nos construimos un sistema que nos permite administrar gastos cuál es la gracia de este sistema es que lo hicimos con la última versión de angular 18 bien que esto es fundamental porque hay que la idea es mantener los cursos actualizados a las versiones del momento cosa de que tú puedas estar listo y disponible lista y disponible para poder estar preparado para los desafíos técnicos que te va trayendo cada una de las versiones eso es muy importante entonces esta aplicación la utilizamos justamente para eso para poder ir aprendiendo cómo utilizar las diferentes herramientas que trae esta nueva versión del framework entonces acá en primera instancia fíjate que nos vamos a loguear con esta contraseña nos podemos loguear aquí bueno a todo esto la aplicación la tenemos desplegada aquí en esta url de gastos.tamila.cl.login desde acá la pueden ver ahí está aquí la tenemos entonces fíjate que esta es una aplicación muy sencilla que lo que hace es darle la posibilidad a una pyme de poder tener una visibilidad completa de sus gastos entonces aquí vas a ver todos los gastos que vas haciendo durante durante los días del mes en curso entonces aquí tú puedes ir viendo el detalle de esos gastos bien los gastos están organizados por proveedor entonces aquí los puedes crear fíjate aquí te puedes crear un gasto por ejemplo juan pérez vamos a colocar un neto un iva el iva es el impuesto mensual en chile vamos a colocar acá gasto de prueba y ando hay en la palabra y ando ayuda mucho a probar los caracteres especiales y las tildes ahí está registrado el gasto fíjate sin ningún tipo de problema y también los puedes editar los gastos acá de la misma manera y también los puedes eliminar bien no hay ningún problema lo vas a poder eliminar y se elimina sin ningún tipo de dificultad también en la aplicación vas a poder ir registrando los gastos del día los gastos fijos perdón del mes que son los gastos más comunes por ejemplo el pago del alquiler el pago de la cuota del carro la cuenta del agua de la luz los servicios el internet los pagos a proveedores los pagos por ejemplo de los sueldos del personal en fin todo ese tipo de cosas las puedes ir registrando acá de tal manera de que en este informe de acceso directo te pueda ir diciendo el sistema oye mira este mes a nivel de los gastos fijos todavía no los has pagado todos entonces estás en negativo vas a tener que ponerte las pilas vas a tener que aplicarte en eso acá también vamos a hacer la administración de los proveedores este módulo tiene una característica que te va a permitir poder aprender a utilizar esta herramienta que está siendo muy arraigada por el mundo de angular y es el manejador de estados que se llama signal slice bien esta es una herramienta que está utilizando mucho angular que está basada en redux si has usado redux alguna vez te va a sonar muy familiar porque es una especie de manejador de estados en el cual tú vas a envolver las peticiones de los servicios que vas a utilizar para trabajarlos de manera más desacoplada aún de lo que ya lo venías haciendo bien tiene varias cositas interesantes por ejemplo acá puedes manejar los estados de la petición y eso te permite hacer validaciones mucho más precisas vale así que desde luego nosotros te vamos a enseñar a manejar eso acá desde cero vamos a ver también cómo administrar los usuarios acá en la aplicación como te fijaste también aquí vas a poder tener la opción de loguearte y de cerrar la sesión muy importante eso y vas a ver cómo construir un reloj digital y todo ese tipo de cosas fíjate que aquí si me deslogueo ya automáticamente se cierra la sesión el eso el backend está desarrollado en Laravel 11 pero eso la verdad no es relevante para el angular hay uno de los mitos más grandes que hay en el mercado que se habla de que angular funciona mejor con Springboard pero la verdad es que eso está muy alejado de la realidad hoy día el mundo del frontend es bastante agnóstico a lo que es el backend lo que pasa es que se dejaban generando mitos ahí por ejemplo hoy día se habla mucho de que Laravel funciona mejor con Boo y la verdad que eso tampoco es así es cierto que mucha gente está usándolo con Boo pero el que sea así el que eso sea verdad no significa que Boo te funciona mejor con Laravel la verdad es que hoy día con Laravel puedes utilizar Angular, React, Boo, lo que tú quieras y no solo con Laravel también pasa lo mismo con cualquier stack a nivel de Django entonces la idea de este curso es poder irte mostrando en un formato metiendo las manos en el código con mucha más práctica ya es una especie de taller implementado directamente dentro del curso que te va a servir como ejercicio para ir tomando todo lo que aprendiste hacia atrás en el curso ponerlo a disposición de esta nueva versión de Angular 18 e ir actualizando y tomando también las cosas nuevas que trae el framework vamos a ver que acá Angular 18 funciona de una manera un poco distinta a la hora de hacer los acoples, el engranaje de los componentes entre sí aquí funciona con un formato standalone entonces vas a ir utilizando los recursos por demanda hay un cambio muy grande aquí en Angular 18 en relación a las versiones anteriores de hecho eso viene de la 17, ¿cierto? en realidad sobre todo a nivel del uso de las directivas ahora las directivas no se cargan como un atributo de las etiquetas HTML sino que se cargan directamente en el código a través de la implementación de un arroba entonces ahí ya hay unos cambios importantes que desde luego aquí en esta actualización las vamos a ir revisando entonces aquí te dejamos el enlace del curso para que lo puedas ver aquí está desde luego siempre vamos a tener un cupón disponible en Udemy para que lo puedas ir revisando y nada, aquí está disponible para que tú lo puedas adquirir cuando lo necesites desde luego vamos a ir actualizando los demás cursos también para que los puedas ir mirando además está decir que la mayoría de los cursos que tenemos publicados si es que no en todos te enseñamos a también integrar pasarelas de pago en este caso vemos cómo hacerlo con WebPay de Transback de Chile PayPal y Mercado Pago así que nada, te dejo extendida la invitación y cualquier consulta ya sabes me la haces por interno si necesitas algún cupón de descuento o alguna cosa porfa, coméntame y desde luego te lo hacemos llegar con mucho gusto hasta por lo pronto dejamos esto hasta aquí